El obispo de San Vicente, Monseñor Elías Rauda Gutiérrez, ha desatado una controversia tras participar este domingo 4 de febrero en un mítin del partido Arena, realizado en el Parque Las Cañas de esa ciudad. La presencia del religioso causó asombro entre los presentes, ya que también posó para la foto con uno de los precandidatos presidenciales y parte de la cúpula del principal partido opositor, que se ha caracterizado por afectar a los más pobres, bloqueando financieramente al gobierno para impedir el desarrollo de proyectos y programas dirigidos a ese segmento de la población, y que además va en contra de los principios religiosos que abandena la Iglesia Católica. Aún se espera un pronunciamiento oficial de la Conferencia Episcopal.